Acuérdate de... Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. ¿Sabías que...? Las ballenas llegan a medir entre 25 y 32 metros y pesar hasta 180 toneladas, más o menos el peso de 4 o 5 aviones de pasajeros. Algunas de las más conocidas son la ballena azul, ballena jorobada, ballena gris, ballena beluga y cachalote. La ballena azul es considerada el animal más grande del mundo. Su lengua puede pesar tanto como un elefante y su corazón como un automóvil. Los Delfines llegan a vivir más de 30 años y a medir 3 metros y medio. Tienen un oído hasta 7 veces más sensible que el de los humanos. Se comunican entre sí por un complejo sistema de chirridos y silbidos que pueden escuchar bajo el agua a más de 20 kilómetros de distancia. Son mamíferos que viven en grupo, cuidan mucho a sus crías y como todos los animales, son importantes para el equilibrio de su ecosistema. Recuerda que no contaminar los océanos es vital para todos. ¡Hola! Estás en el canal oficial de Once Niñas y Niños. Dile a tus papás que se suscriban para que disfrutes de canciones y series. Recuerda que en nuestra página de Internet tenemos juegos y muchas sorpresas más para ti. ¡Sí! La dirección es www.onceninasyninos.tv ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Otro video está por comenzar! ¡En 3, 2, 1!